mostrarles cuál es el rímel que he estado usando es este sky high de my belling esto es un mega tip pero el waterproof realmente es brutal hoy me aplique uno que me recomendaron me dicen que es súper bueno se llama maxi volume del deli plus supuestamente que es muy bueno la chica que me lo recomendó me dijo que como la paletita hay que fijarse muy bien los rímel que son así buenos buenos son los que tienen mira la cabeza y te la tienen es súper finita este es un poco más caro primero había comprado este antes de lo que pasa es que este es waterproof cuando vas a la playa o te metes con este después tienes todo el rímel chorreado yo tuve que comprarme los dos y este es súper finito tenía tiempo que yo no bueno yo creo que nunca había visto un rímel así siempre mirando hacia abajo con el espejo abajo y lo aplicamos y bueno yo me aplique lo que pasa y me lo aplique así grabando un vídeo a ustedes entonces no no lo hice con mucho detalle pero fíjense yo tengo pestañas de burro no miren cómo se ve bueno ahí tienen este negativo tienen una foto esto lo venden en mercadona bueno en españa no sé si en otros lados se consigue es de la marca del y plus color maxi y volumen y este sí lo venden en todos lados el sky high de maybelline pero que el waterproof y bueno cuando se compren un rímel de waterproof tienen comprarse un desmaquillante de waterproof porque si no se quedan dormidos con las pestañas ahí pegadas y amanecen al día siguiente no lo quiero ni comprar ahí lo tienen un beso